Hola amiguitos, estamos otro día en un canal. Vamos a bailar. Choco rico, este rico 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 rico. Papi no como eso. Dile como ve en el queso. Y me ha leído que el abuelo no puede comer. Ya me cae esto en peso. Choco barre, que tú sabes que su sabe caer. Tu el peso lo hace en el queso. Lengua rompe, su sabe caer. Ella se la chupete y yo le dije que es el chupete. Porque lo hicimos esa noche como tú querías. Y otro video como otro día. Y si te quede, de anoche, de quede. Vamos a hacer un corto comercial. Chao, adiós. Hola, esto es el corto comercial. Estamos aquí en los pantallas de los chicos para hacer un corto comercial súper bonito. Miren a mis amigas. Oye. Es muy nensolana la verdad. Estoy grabando para subirlo a YouTube. Estoy grabando para subirlo a YouTube. ¡Pim! Estoy, yo tengo mi propio canal. Lo estoy grabando para subirlo a YouTube. ¡Pim! ¡Pim! También, mi hermanito. Ahí se fue. ¿Me encanta? ¿Sí? ¿Sí? Está que estamos un poco desordenados. Adiós. Bueno, ya no les grabo cuando estuve aquí. ¡Adiós!